Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en este momento desde el área de emergencia del hospital San Vicente de Paúl, aquí en San Francisco de Macorís. Por una herencia, dos hermanos se entraron a palos y se hirieron en el sector Hermanas Mirabal hace unos momentos. Se trata de Roberto Cruz Guzmán y de su hermano Wilton Cruz, quienes fueron conducidos al área de emergencia de este hospital San Vicente. No, que fue a mi casa, que a irme a la casa, eche a irme la gasolina, a ver, y me pareció, yo tengo un lado muerto, la silla cruela me la rompió. Me la echó gasolina, me la echó gasolina a la casa para que va a irme a la casa, está ahí, está ahí. Él también está herido, ¿por qué tú lo dices? No, 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 porque fue a mi casa, a quemarme la casa, a quemarme la cama y me echó gasolina a la casa. ¿Y tú te fue eso entonces? Con una pieza que él me dio allá y con un cuchillo me quemó la cama, me la quemó la cama, me la quemó la cama, me la quemó la casa. ¿Qué tal dijo el gozo cuando te iba? Yo voy para el coité ahora a poner la denuncia. Que fue a quemarme la casa, que yo firme, que yo firme para sacarme de mi casa. Un problema que tienen de... Porque aquel quiere, este quiere decir una herencia, que este firme. ¿Te preocupa por una herencia? Sí. Que yo firme, porque la casa que no es mía, es una casa que es un baño del señor que me reconoció. Y ese no es mi papá, mi papá de Nueva York. Ese quiere que yo firme en un documento que yo no puedo firmar, porque esa casa no es mía, esa casa es de esa gente. Mi papá está vivo. En tanto que uno de estos hermanos, específicamente Roberto Cruz Guzmán, fue conducido hacia el cuartel policial en esta ciudad. Es todo por el momento. Regreso con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.